Tenemos un propósito y es que cualquier persona con discapacidad física o sensorial pueda bucear. Me vine hace 8 años a Gran Canaria para montar este centro de buceo junto a mi marido. ¡Hola! Necesitamos ganar el premio Supera para poder adecuar nuestras instalaciones, adaptar nuestra furgoneta y lo más importante, generar una red de buceadores que estén siempre disponibles para poder bucear como compañeros con estas personas. Veréis que en el agua no existen barreras, con lo cual es una práctica muy interesante para ellos. Ha sido increíble, una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida. ¡Me voy para abajo! ¡Adiós! Estas cosas son las que hacen falta en Canarias. Para personas como yo, disfruten del mar como todo el mundo. ¡Vamos! Aquí estamos a la paz. Me ha encantado. Quiero repetir, quiero repetir. Se te veía bien, ¿sabes? Esto en el mar. ¡Guau! ¡Guau!